El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mamón. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo digno, y a la noche se le fue la mamón. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Toda ruta de amar yo la recorrí, no quedó un lugar que no anduve en ti. Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura. Enfugarme en tu lluvia y otra vez repetir, con detalles de nuevo la emoción más febril. Que no acabe esta noche, ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana. Toda ruta de amar yo la recorrí, no quedó un lugar que no anduve en ti. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura. Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura. Besos, besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura. Besos, ternura, que de noche de amor. Besos, ternura, nuestra duda de amor, cuanta locura. ¡Celura!